¿Qué es el sistema energético? Un número importante de compañías, ¿no? Cada uno pondrá una acusación de a cuánto le puede vender la energía a las distribuidoras, ¿no? Al Estado, porque el Estado no es el que distribuye la energía hoy, sino a las distribuidoras, a ENSA, a EDMET y EDECI, ¿no? Pero eso es un tema coyuntural ahora mismo. Lo que queremos es resolver el problema de fondo, ¿no? Que se debe a que, pues, tenemos un sistema eléctrico que ahora mismo está en unas condiciones un poco pobres, ¿no? Y tenemos que promover inversión en el mismo. Inversión rápido, ¿no? Y hemos estado en comunicación constante con el Secretario de Energía, el señor Víctor Urrutia, para tomar medidas al respecto y asegurarnos que tengamos suficiente suministro para el verano del 2015. Que va a ser probablemente un verano seco, bastante seco, por llamarlo así, ¿no? El caso que tú mencionas se relaciona a una hidroeléctrica en específico, que es la hidroeléctrica de barro blanco, que tiene un tema específico con la comunidad indígena o la comunidad originaria de la región. La realidad del caso es que ya lo que necesitamos ahora mismo no es solo hidroeléctricas. Ha habido una gran inversión hidroeléctrica en los últimos siete años, ¿no? Se han invertido miles de millones de dólares en hidroeléctricas. Ahora lo que necesitamos también es complementar eso con térmicas. Las térmicas, la gente empieza a demonizarlas o a decir, oye, que son carísimas. Sea lo que sea, que si son carísimas o no son carísimas, son necesarias, ¿no? Porque si tenemos un fenómeno del niño o tenemos un tema en la línea de transmisión, como tenemos ahora mismo, son las únicas que te pueden suministrar y te pueden garantizar el suministro de energía, ¿no? Una hidroeléctrica depende de que haya agua, una eólica depende de que haya viento, una solar depende de que haya sol, en efecto, ¿no? Todavía no se ha descubierto, ya no existe tal cosa como una generación renovable que te pueda garantizar la potencia, ¿no? Obtener potencia en firme en cualquier momento del año o del día. Entonces hay que balancear, hay que tener un parque balanceado de energía donde vas a tener renovables y vas a tener otras que son térmicas, ¿no?